Jorge Barón Televisión presenta 2020 Muy buenas tardes a todos los oyentes. De 2020, visión perfecta de la política nacional e internacional. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que van a representar a los precandidatos del Centro Democrático en este pequeño debate que se va a tener el día de hoy. Recuerden que las elecciones van a ser este lunes 22 de noviembre para elegir al candidato que va a ser del Centro Democrático. Tenemos a mi querido amigo Nicolás Vizcaya representando a María Fernanda Cabal, Ana María Rodríguez, mi querida amiga, representando a Paloma Valencia y a mi amigo Kevin Cárdenas representando al doctor Óscar Iván Zuluaga. Bueno, muchachos, bienvenidos. Gracias, Jorge, por este espacio y por este comienzo. Jorge, mil gracias por la invitación. Creo que es un privilegio estar aquí y poder representar a cada uno de nuestros candidatos. Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y un placer estar acá con ustedes. Perfecto, muchachos. Listo. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Por qué se integraron al grupo de jóvenes en el que están actualmente? ¿Qué les llamó la atención o les inspiró de la figura política que decidieron apoyar? ¿Cómo me pueden describir a su candidato? Descríbamelo de forma corta para que todos los oyentes y espectadores del programa puedan entender quién es María Fernanda Cabal, quién es Paloma Valencia y quién es Óscar Iván Zuluaga. Bueno, Jorge, pues, respecto a esa pregunta, yo siempre he pensado que tanto en la política como en la vida uno tiene que tener coherencia. Y los valores y los principios que hemos defendido durante todos estos años, incluso en el partido y pues también en nuestras vidas personales, no son negociables. Eso es algo que tiene que estar muy claro y sobre todo que ahorita, teniendo un país tan convulso, un país con tantas problemáticas sociales y sobre todo un país que prácticamente no lo demostró el anterior paro armado, en donde los bandidos prácticamente aquí pareciera que manden y pues no puede ser así. Entonces, yo la verdad que tanto como pertenece a un grupo, no, no lo diría así, no me encasillaría tampoco en un grupo de jóvenes con tal, jóvenes, no. Simplemente pienso que no debemos encasillarnos tampoco porque pues tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias, nuestra propia visión de país respecto a un candidato. El producto sí coincido en la mayoría de cosas con María Fernanda Cabal. En ese caso, pues yo la verdad apoyo a María Fernanda Cabal por su coherencia, por su manera de ver el país y sobre todo porque sabe que este país no puede ser gobernado con el pulso que se gobernaría en un país como es Suiza, sino esto es Colombia. Históricamente ha sido lamentablemente un país violento y tenemos que tener realmente una política de seguridad o por lo menos retomar la anterior política de seguridad democrática de una manera que realmente sea efectiva. La apoyo por eso y la apoyo porque me inspira, pues la podría definir en tres palabras, lo que es la autoridad, la seguridad y la coherencia, sobre todo el carácter. Entonces, por eso, Jorge. Perfecto, Nico, muchas gracias. ¿Quién va? ¿Kevin o Ana? Bueno, gracias. Bueno, yo decidí acompañar a Óscar Iván Zuluaga porque lo vengo siguiendo, vengo siguiendo su trabajo desde hace muchos años, desde que fue director del partido, incluso mucho antes, desde su campaña en 2014. Óscar Iván Zuluaga representa la experiencia, el carácter y la convicción que necesita Colombia para el 2022. Óscar Iván Zuluaga lleva 20 años siendo empresario del sector privado, 30 años siendo servidor público, es una persona que sabe cómo se maneja el erario público, que sabe cómo se deben destinar los recursos, que sabe cómo se ejecutan las obras y que sabe cómo funciona el aparato estatal, ¿no? Óscar Iván Zuluaga también representa esa unidad que necesita el país ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos enfrascar en división. Nosotros necesitamos hacer, y es algo que tiene que ser muy realista, una coalición para ganar el otro año. Óscar Iván Zuluaga es la persona indicada para llamar y para hacer ese llamado a la unidad que necesita el país el otro año. Óscar Iván Zuluaga, como ministro de Hacienda, fue uno de los nombres que estuvo dentro de los cinco mejores ministros de Hacienda de América Latina por su excelente gestión durante la crisis económica del 2008 y su hazaña aún es admirada en muchos países del mundo por su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Con respecto a la seguridad, Óscar Iván Zuluaga sabe cómo ejecutar el plan que ha llamado como Seguridad Democrática 2.0. ¿Por qué? Porque él ha estado codo a codo, hombro a hombro con el presidente Uribe, lo acompañó en su gobierno, en sus dos gobiernos lo acompañó, sabe cómo funciona de pie a cabeza el plan de la seguridad democrática y sabe cómo se puede llevar el otro año en el 2022. Él tiene el carácter, la convicción, la experiencia y la firmeza que se necesita para ser presidente de la República. Perfecto Kevin, muchas gracias. Dale Ana. Perfecto. Bueno, en primera medida yo me integro a Jóvenes con Paloma. Es una mujer que no puedo resaltar en todos los precandidatos o en todas las credenciales del partido. Y es una mujer que tiene muy claro las necesidades de Colombia, sin dejar de lado sus ideales y sin dejar de lado diferentes aspectos como lo puede ser el libre comercio o no reconocer los subsidios como un objetivo. En primera medida es una mujer que tiene unas cualidades y que tiene una inteligencia sobrenatural realmente. Nosotros podemos evidenciar en sus ocho años de legislación unos proyectos de ley que realmente generan un cambio sin Colombia. Podemos evidenciar que son proyectos de ley estudiados, que son proyectos de ley que respondan a las necesidades colombianas sin dejar de lado nuevamente nuestros ideales capitalistas. Esto puede evidenciarse, por ejemplo, en la escalera de la formalidad, que es un proyecto de ley que todavía está dentro de debates en el Congreso o podemos evidenciar también la ley de la panela. Es una mujer que también deja claro y deja de lado estos estereotipos sociales de que las mujeres somos madres, somos profesionales. Es una mujer que ha logrado ser una de las mejores senadoras de la República y ser reconocida así a nivel nacional sin dejar de ser madre y sin dejar de ser esa figura materna femenina que debe ser representada y que debemos dejar de lado ese feminismo radical que para ser mujer y para ser una buena mujer tengo que sacar mis pechos y simplemente trabajar y dejar de lado mi rol de madre. En materia presidencial es una mujer que tiene su país en la cabeza y que por encima de tener una aspiración presidencial a un rol o a un papel que diga fui presidente de la República, ella tiene un amor tan profundo por su país y es una mujer tan estudiada que conoce cada una de las problemáticas de su país. Paloma Valencia nunca la vas a acorchar. Cualquier problemática que tú le presentes, ella la va a tener muy claro y posiblemente no te va a dar una respuesta inmediata porque ella reconoce que no se trata de un discurso populista de yo sé cómo solucionar estos A, B y C y se soluciona todo. No, ella entiende que todos los problemas tienen diferentes focos y diferentes perspectivas y entiende que por medio del diálogo y por medio de llegar a acuerdos, desde diferentes ideologías se puede llevar a un acuerdo que va a llevar al país a una unidad y a la solución de muchas de sus problemáticas. Listo, perfecto Ana, muchas gracias. Muy interesante desde el punto de vista que tienen de cada uno de los candidatos. Súper, súper todo. Ahora vamos a las propuestas específicamente. En materia económica, ¿cuáles son las propuestas principales de su candidato? Por ejemplo, en el caso de aplacar las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia o de generar mayor crecimiento económico. Háganos un pequeño resumen de esas propuestas de cada uno de los candidatos. Bueno, inicialmente cuando hablamos de Paloma Valencia y de todos los procesos económicos, ella tiene un discurso muy claro hacia la inclusión económica. La inclusión económica inicia, las microempresas en Colombia están en la informalidad. ¿Qué genera esta informalidad? Que no podamos ver a las empresas y que no se puede hacer políticas públicas encaminadas a apoyar el crecimiento económico de estas empresas. Es por eso también que Paloma Valencia presenta el proyecto de escalera a la formalidad. Y finalmente, ¿qué genera esta escalera a la formalidad? Que realmente todos los microempresarios y todas las pymes puedan avanzar en su proceso hacia la formalidad y que podamos generar políticas públicas que canalicen recursos estatales a la creación de empleo y que finalmente el índice de desempleo disminuya. Y bueno, adicionalmente, hablar de estos dos aspectos y estas dos políticas públicas es importante y más importante que estas dos, es un cambio en la educación. La educación tiene que ir enfocada al sistema productivo. Además de generar identidad, es enseñar a los colombianos cómo se crea la riqueza y enseñarles a amar su sistema productivo y que no se sigan presentando estas situaciones como el paro nacional, que realmente atentan contra nuestro sistema productivo y atentan contra la creación de riqueza y el mantenimiento económico del país. Adicionalmente, de esta manera vamos a poder generar políticas públicas de emprendimiento que desde estos emprendimientos se liguen netamente al sistema productivo de la región y de esta manera aumentar el mercado. En resumen, el sistema educativo es un tema de orientación al sistema productivo, donde se enfoca a la educación y a la investigación y finalmente las políticas públicas simplemente hacen un acompañamiento a esto. Súper, perfecto. Muy interesante, Ana. Entonces, ¿vamos con Nico o con Kevin? No, yo voy. Entonces, es muy interesante lo que está hablando Ana María. La verdad, pues coinciden muchas cosas de las que digo, sobre todo en el tema del sistema productivo. En el tema de María María Cabal, yo sí quiero ser muy claro, y es que nosotros, o bueno, lo que ella propone no es que tengamos subsidios permanentes. ¿Por qué? Ya hemos demostrado que el subsidio es un gasto público y ni siquiera es una inversión social a futuro, es un gasto público que no se recupera. Usted le da 380 mil pesos a una familia todos los meses y esa familia se va a conformar con eso todos los meses y no va a querer salir a trabajar. Aquí lo que tenemos que incentivar como política pública, y más allá de política pública, la creación de una política pública, sino como forma de salir de esta crisis, es el empleo. Y por eso, María Fernanda Cabal, ¿qué es lo que propone principalmente? La expansión de créditos para que las personas como tal, o los ciudadanos de Colombia tengan la posibilidad de crear una propia empresa, de crear su propia empresa, de tener el emprendimiento para todos. No importa sin importar el estrato social en el que se encuentre, o en las casas sociales donde estén. Que todos tengan la posibilidad de emprender su propia empresa, de tener su propia empresa y generar empleo. Digamos, la Unión Europea tiene un programa de desarrollo de políticas públicas para combatir el empleo. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese programa? El programa es el mismo que está propuesto, prácticamente el mismo, si lo ponemos a analizar en términos económicos, que está proponiendo María Fernanda Cabal. Y es la creación de empleos para todos. De esa forma, Colombia puede superar el 42.5% de pobreza extrema que tiene actualmente. Por otro lado, pienso que la mejor ayuda social debe ser que nosotros traigamos una mayor inversión extranjera aquí en Colombia. ¿Por qué? Al traer una mayor inversión extranjera aquí en Colombia, podemos generar una mayor cantidad de empleos, lo que podría también generar un crecimiento económico exponencial. Por otra parte, yo no creo que definitivamente los subsidios tengan que ser cancelados por completo. No, hay que ser conscientes de que en Colombia hay una realidad social, hay personas que realmente viven con un dólar, con un dólar. Creo que 5 millones de personas en Colombia viven con un dólar no más. Entonces, pues, obviamente sí hay una intervención estatal. Estamos en un estado social de derecho. Los dos principios, yo pienso que los tenemos claros, es el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad. También hay que basarnos, sí, definitivamente en el de autonomía, en donde cada individuo tiene la potestad de definir su propia vida de acuerdo a como quiera, pero también en la subsidiariedad donde el Estado interviene. Entonces, pues, la verdad, sí, no digo que los subsidios, pero sí deben ser temporales, porque de una u otra manera, si los ponemos permanentes, puede que afecte la economía. ¿Y por qué? Porque incentiva la pereza, incentiva lo que es no querer trabajar. Y las personas en Colombia deben cogerle amor al trabajo, deben cogerle amor a lo que es la generación o la generación de los empleos, a las empresas. Entonces, principalmente esa es la propuesta económica de María Fernanda Caballi, sobre todo que es una persona que ha estado en el sector privado muy cerca, muy cerca del sector privado. Entonces, puede que sí pueda tener una solución pronta para esta crisis que el gobierno Duque, pues, yo pienso que el gobierno Duque ha tenido faltantes y aciertos. Y yo he sido crítico en los faltantes, muy crítico en los faltantes del gobierno Duque, especialmente en el ámbito de la seguridad. Pero ha tenido aciertos en el ámbito económico. Sin embargo, pienso que hay que darle un cambio drástico a esta forma económica que ha llegado actualmente el gobierno Duque para que de una u otra forma podamos salir de esta crisis. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con Kevin, entonces. Perfecto. Gracias. Miren, Oscar Iván Zuloaga le propone al país un crecimiento y una deuda sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Eliminar exenciones y reducir la evasión de los impuestos. Una reducción de la informalidad del país que tiene azotado muchas veces el gran porcentaje de las personas que se emplean están en la informalidad, ¿no? Y lo podemos ver en la calle cuando salimos. Y un sistema pensional progresivo. Tres cosas que hacen que Colombia crezca y tenga una deuda sostenible. Adicional, y de la mano con esto, una fuerza laboral y que tiene que ser una educación media y superior orientada siempre al trabajo, al emprendimiento y en especial, sobre todo, a las nuevas tecnologías. Estamos a las puertas de una revolución industrial y lo importante y lo que la pandemia nos dejó ver es que se puede trabajar de la mano con la tecnología. Entonces, Oscar Iván Zuloaga le propone al país que los jóvenes tengan mayor acceso al campo de la educación en materia tecnológica, ¿sí? Ahorita, Colombia tiene una demanda de 400 mil empleos en programación, pero muchos jóvenes no han estudiado la carrera y es una de las carreras menos comunes que hay y solamente 10 de cada... ¿Qué les digo yo? Perdón, 4 de cada 10 jóvenes estudian programación. Entonces, está la demanda, ¿sí? Pero hay poca oferta. Perdón, al revés. Hay mucha oferta, pero hay poca demanda. Entonces, ¿qué le propone Oscar Iván Zuloaga al país? Que los jóvenes puedan acceder al campo de la tecnología y de la innovación, que eso no sea un lujo de los jóvenes que estudian programación y tengan un salario bien remunerado, sino que todos los jóvenes puedan acceder a la educación media, superior y desde la primera infancia también, que es algo fundamental. Porque hablando también del tema de seguridad, se le ha propuesto al país la creación de jardines infantiles y muchas veces dicen jardines infantiles. ¿Por qué? Porque si a un joven desde el jardín infantil se le empieza a educar de calidad y valores y principios, que muchas veces muchos jóvenes detrás de estratos 1 y 2 no tienen, es un joven que se le puede quitar a la delincuencia, es un joven que está estudiando, es un joven que va a empezar a tener una visión de futuro, que va a querer trascender en la educación y es un joven que le vamos a quitar a la delincuencia del microtráfico más adelante. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente muchas veces un niño de estratos 1 y 2 no puede acceder a un jardín infantil, sus padres están trabajando y los dejan solo en casa. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Que la delincuencia lo va a acechar más rápido. Entonces, continuando en transformación productiva que también es algo muy importante en el país, hay una meta que se pone que es de 20 mil millones en nuevas exportaciones de productos y servicios en los próximos 8 años. Eso es lo que le ha hablado Oscar Iván Zuluaga al país porque nosotros tenemos la capacidad de producir comida y de exportarla, de ofrecer nuestros servicios al mundo, no solamente acá en Colombia. Nosotros nos dimos cuenta en la pandemia que Colombia es capaz de producir comida y no desabastecerse. Nosotros tuvimos la fortuna de que en la pandemia nunca, digamos, hubo el faltante de comida como en otros países que no producen la comida o no producen ciertos, valga la redundancia, de productos y se quedaron sin esos productos porque en la pandemia no había exportación, no había comunicación contigua ni marítima ni aérea. Entonces, Colombia es capaz de producir muchos bienes y servicios y es capaz de exportarlos. y aquí quiero hablar sobre algo que ha sido muy polémico del cannabis. Han dicho que él quiere hacer que el cannabis sea recreativo. No. Estamos hablando de un cannabis medicinal. Medicinal. ¿Por qué? El cannabis medicinal es legal en Estados Unidos y en muchos otros países. El cannabis medicinal es un cannabis que se puede regular, regular. y es un cannabis que lo podemos sustituir en vez de tener cultivos de coca podemos tener las plantas de cannabis y ese cannabis medicinal lo podemos exportar. ¿Por qué? Porque es legal, porque no va a tener consumo recreativo, porque podemos ayudar a otros países que muchas veces no tienen la tierra fértil para cultivar el cannabis. Entonces, yo quiero decirle que a las personas porque muchas veces dicen que hay una incongruencia sobre que él dice que va a combatir el microtráfico pero hay una propuesta de cannabis. ¿Es cannabis medicinal? Es totalmente diferente. ¿No? No. Oscar Iván Zuluaga no le propone el país. El cannabis recreativo está totalmente en contra del consumo de marihuana solamente la ha propuesto el país. Un cannabis medicinal que se puede exportar, que no se expande en mercados y que va a hacer que la economía colombiana crezca. Y quiero, 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 para no expandirme más, cerrar con la red de protección y bienestar social que también la ha propuesto el país, que es el modelo de familias en acción para luchar con las múltiples trampas de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Fortalecer el sistema de familias en acción y fortalecer esa red que hubo en el gobierno de Duque inconsistencias en las bases de datos que todos vimos, ¿no? Realmente ver qué familias necesitan ese modelo de familias en acción, pero no dejarlas con solamente darle familias en acción. Si están en el programa de familias en acción, llevarlas a que esas personas puedan acceder al empleo y de ahí crecer. ¿A qué me refiero? Que familias en acción sea una puerta a que las familias crezcan y no se queden estancadas en ese subsidio simplemente. Y, bueno, el tema de la primera infancia que ya lo mencioné, que los jóvenes puedan tener una educación de calidad desde la primera infancia, la media y la superior, que sea, que todos los jóvenes del país desde grado décimo y once empiecen a tener una doble titulación. El bachiller y el técnico que me parece fundamental porque los jóvenes cuando se tradúen van a ser competentes en un mercado laboral, van a tener una experiencia y ya no va a ser una barrera para que se puedan emplear en el país. Listo, Kevin, muchas gracias. Oiga, usted se nos adelantó con todas las preguntas. Mire, con lo último que usted mencionó, yo tengo una pequeña pregunta, ahora que vamos al tema de los subsidios y de familias en acción. También va la pregunta para Nicolás y para Ana. ¿Cómo sería familias en acción y, por ejemplo, el PAE en el gobierno Cabal o en el gobierno Paloma? Y, bueno, si Kevin quiere agregar una cosita más porque ya casi que respondió la pregunta. Entonces, ¿qué pasaría con esos subsidios? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué haría su candidato, más bien? Yo quiero agregar algo pequeño y, pues, más que todo resaltarlo y ya le doy el espacio a Nicolás y Ana que sé que está hendido mucho. Listo, sí señor, tal. Que sea un trampolín para que las familias colombianas crezcan. Esa es la visión que tiene Óscar Iván eso lo hagan para su próximo plan de gobierno. En el tema de familias en acción específicamente, llegar, mirar qué familias lo necesitan, si están en el programa, ayudarlas a que puedan crecer y no se queden estancadas simplemente esperando que lleguen familias en acción el próximo mes. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la plata de familias en acción? Que si tienen jóvenes, digamos, esas familias, que esos jóvenes se puedan educar, que esas personas puedan, muchas veces las personas mayores también tienen derecho a acceder a la educación, a terminar un bachillerato, a acceder a la educación superior, a tener un empleo formal, a crecer o a crear un emprendimiento. Entonces, esa es la visión, que sea un trampolín, no que se queden ahí. Perfecto. Muchas gracias, Kevin. Vamos con Nicolás. Listo, gracias. Ahorita que Kevin, ahorita quisiera replicarle algo aquí sobre lo del cannabis, si lo puedo hacer ya en este momento. Entonces, cuando se puso los subsidios, después van y después hacen los dos réplicas, porque Ana también tiene una réplica. Bueno, listo. Entonces, yo respecto a las propuestas del doctor Oscar Iván Zuluaga sobre los subsidios y familias en acción, yo sí quiero hacer bastante claro. Más allá de un trampolín y pues la intención es buena, nadie está diciendo que la intención sea mala, la intención es demasiado buena porque si el centro democrático está lleno de algo, es de buenas intenciones y de ganas por trabajar por Colombia. Pero yo pienso que es ingenuo pensar que las familias van a tener, eso va a ser un trampolín para que las familias mejoren su estilo de vida o calidad de vida. Antes yo pienso que antes de darle un impulso a esas familias vamos a más bien a estancarlas y a dejarlas en lo mismo todos los meses ya que llega el subsidio todos los meses, sin trabajar, sin absolutamente nada. Siempre lo he dicho, el subsidio, el mejor subsidio, como le decía el presidente Ronald Reagan, el mismo dicho que hemos escuchado siempre, el mejor subsidio para combatir la pobreza extrema es el empleo y como siempre lo he dicho, la política económica de Colombia debe basarse en empleo, no en regalar y regalar y regalar. Es que el Estado, el gasto estatal en subsidios es de 72 billones, estamos hablando de 72 billones de pesos, con 72 billones de pesos ¿qué no se podría financiar? Financiamos una mejor educación de calidad, financiemos una mejor financiamos una verdadera un verdadero fortalecimiento de las fuerzas militares, financiemos programas serios porque no podemos financiar con todo respeto la pereza, la pereza no se puede financiar en este país, en este país necesitamos financiar el empleo, el trabajo, las empresas, respaldar las empresas que son las que al final traen 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 inversión a Colombia y sobre todo el empleo, es que la pobreza extrema quien digo que se combatía dándole 380 mil pesos al mes o 180 mil pesos al mes a las familias, eso no se combate la pobreza extrema de esa forma, es dejarlas en lo mismo, dejarlas un pedestal más alto de lo que están y ya, la dejamos ahí estancada, no, aquí en Colombia lo que necesitamos es darle a las familias garantías y formas y formas de que puedan crear su empresa y emprender su empresa sin ningún tipo de problema, hay que quitar, hay que quitar los problemas para registro de empresas, hay que ayudar a las familias con el empleo, no con el subsidio, muchas gracias. Perfecto, Nico, vamos con Ana. Bueno, yo en este caso me gustaría iniciar con una frase, nadie vive con 380 mil pesos, menos una familia de 5 o 6 personas, entonces decir que con un subsidio de 380 mil pesos las personas se vuelven perezosas y no hacen nada y se quedan en su casa, es una gran mentira, comenzando por ahí y eso es con lo que quiero iniciar, no podemos tener una mentalidad de los subsidios vuelven a las personas perezosas, si habláramos de una renta básica, te lo compro y te lo creo, pero no podemos hablar de que una persona se vuelva perezosa por 185 mil pesos o 380 mil pesos, porque se mueren de hambre, hay que ser conscientes de una realidad social que hay 7 millones y medio de personas en la pobreza extrema en Colombia y las cosas sí, claro que se solucionan por medio de canalizar ingresos a diferentes programas sociales que permitan crecer el empleo y eso es lo que Paloma Valencia ha hecho, de esta manera ha generado la escalera, la formalidad y diferentes aspectos que lo que van a hacer es formalizar el empleo en Colombia que es el más del 90% de las empresas sin eliminar los subsidios porque estos cambios que se hacen a una legislación, a unas normativas no se hacen de la noche a la mañana, ojalá fuera así y ojalá las problemáticas fueran así, que es A, B y C y todo se soluciona, ojalá fuera así, es por eso que no podemos simplemente pensar en los subsidios como una fuente de pereza y una fuente para que las personas simplemente se queden estancadas, no es una forma para que en la mitad de unas crisis financieras, en la mitad de unas situaciones de vulnerabilidad, tengan la forma de pasar el tiempo o tener las cosas mínimas para subsistir, completamente de acuerdo, tenemos que generar diferentes programas para generar empresas, para generar empleo y que la mayoría de los recursos colombianos sean canalizados a esto, pero no podemos quitarle la importancia a los subsidios cuando tenemos siete millones y medio de colombianos en la pobreza, la mayoría con empleos no formales porque se vuelven perezosos, porque lo último que los colombianos son, son perezosos. Perfecto, Ana, muchas gracias. Entonces, voy a dar una última ronda de réplicas para que Kevin, Nico y bueno, Ana también tenía una réplica ahorita, entonces vamos a hacer una ronda de réplicas. Listo, gracias. Esta réplica va dirigida a Ana María con el mayor respeto y aprecio que le tengo y es que yo en ningún momento dije pues que los colombianos sean perezosos, yo creo que tengo claro que los colombianos somos, perdón, muy trabajadoras. Lo que sí tengo claro es que los subsidios sí pueden hacer perezosos a algunos colombianos. Pienso que como tal si el Estado debe garantizar las mínimas condiciones de subsistencia de algunas personas que como tú mencionaste están en pobreza extrema, yo no estoy desconociendo ese 42.5% de pobreza extrema, antes lo estoy reconociendo, reconociendo que hay faltas de oportunidades laborales, pero por esas mismas faltas de oportunidades laborales son que se producen las consecuencias de que estas personas no puedan tener las mínimas condiciones de subsistencia. entonces no hay que tener yo pienso que lo último que uno puede pensar es que la solución del problema sea garantizar que llegue a 380 mil pesos al mes y ya las personas se conformen con eso porque aquí en el departamento del Quindío y en lo que es en el departamento del Valle del Cauca las personas ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a trabajar. ¿Por qué? porque tienen con seguridad ese subsidio de 380 mil pesos al mes entonces aquí lo que hay que garantizar es un crédito a las personas para que puedan montar su propia empresa o generar en algo que estaría de acuerdo con el doctor Oscar Ibane es la generación de 2 millones de empleos porque lo mencionó anteriormente generar empleo esa es la única forma para que las personas no se queden en esa constante pobreza extrema con los 380 mil pesos sino puedan salir esa pobreza extrema de acuerdo no solamente a ayudas estatales infinitas que al final se vuelven en un gasto público porque como lo mencioné anteriormente es de 72 billones de pesos para el Estado sino más bien con empleos para que estas personas puedan salir de la pobreza extrema y mejorar sus condiciones de vida y ya muchas gracias Perfecto Nico ¿Alguno tiene una réplica con respecto a las intervenciones anteriores? con esto cerramos ronda de réplicas pasamos a la siguiente dale Kevin yo quería decir algo pues lo mencionó Nicolás de lo que él me había dicho anteriormente no yo estoy de acuerdo que obviamente no puede ser un estancamiento y tiene que ser un trampolín pero a la propuesta de mi candidato es que Oscar Iván le ha propuesto al país dos millones de empleo y él sabe cómo se genera claramente pero es que nosotros no nos podemos centrar en decir que una familia se va a volver perezosa por una ayuda porque es que una cosa es lo que nosotros de pronto podemos ver y otra lo que hay de 50 millones de habitantes donde no todos cuentan con las mismas condiciones económicas de salud de educación y demás tú lo dices en el departamento del Quindío ahora vámonos para Buenaventura tú qué le vas a decir a Buenaventura a un niño que no tiene una primera infancia o a una familia que no tiene un empleo formal cómo le vas a ayudar a salir adelante digamos si yo le doy el trampolín de familias en acción adicionalmente mientras le doy ese trampolín ya se están generando esos dos millones de empleos que propone Oscar Iván Zuluaga cuando esa cuando las empresas empiecen a volver a Colombia empecemos a retomar el rumbo pues obviamente ya podemos hacer que las personas accedan al empleo pero ahora te pongo el otro caso miremos lo de la parte de la educación una familia donde sus dos padres no han terminado un bachillerato y tienen dos o tres hijos dos o tres hijos que no tuvieron una educación de primera infancia sino solamente los metieron al colegio por allá en segundo tercero primario ahora miremos el caso de esas personas como les vamos a dar un empleo de calidad y bien remunerado si no tienen un bachillerato mientras yo le doy el empleo de familias en acción el estado también le puede ayudar a esas personas a que terminen su bachillerato a que accedan a la educación y así más adelante pueden acceder a un empleo formal y un empleo de calidad porque tú hablabas también de los empresarios yo estoy muy de acuerdo yo soy un defensor de los empresarios porque mi papá lo es pero como le vamos a dar empleo de calidad y bien remunerado a una persona ya de una vez directamente que apenas está haciendo un proceso de crecimiento que no todo el mundo lo tiene de la misma manera tan rápido nosotros podemos tener digamos el lujo de haber accedido a una educación de que podemos acceder a un empleo formal pero como a un empresario contratar a una persona que está haciendo un proceso de evolución que está accediendo a la educación que va a crecer y a una persona que ya lo hizo o sea ahí hay una desproporcionalidad entonces por eso es importante darles el trampolín que puedan terminar que puedan acceder a la educación que me parece fundamental el tema de la educación porque si ustedes salen a la calle y miran y le preguntan a una persona muchas personas ni siquiera han terminado un bachillerato o muchas personas ni siquiera han terminado una primaria que uno creería que es algo básico ¿no? pero no es así entonces por eso yo creo que puede funcionar como un trampolín no en todos los casos es un problema de estancamiento yo creo que es un paso para que la sociedad avance que avancemos como sociedad y ayudemos a esas familias que muchas veces no lo han tenido todos realmente les ha tocado muy difícil listo perfecto Kevin entonces vamos con la réplica de Ana gracias pues nada yo lo que quiero decir es creo que se ha hecho una generalización indebida porque completamente de acuerdo el subsidio no es una solución pero si es un alivio en una situación de crisis y Colombia está enfrentando una crisis decir que listo quitamos todos los subsidios y empezamos con un plan que debe efectuarse claramente tenemos que quitarle tantas restricciones a las empresas tenemos que convertir el proceso de generar una empresa nueva en un proceso fácil sencillo y que no sea una carga económica desmedida completamente de acuerdo pero decir que que esto lo vamos a lograr en un mes dos meses y que vamos a solucionar la pobreza en cinco minutos pues es irreal ¿cuánto dura un proyecto de ley en el congreso? meses y meses y meses antes de lograr todo esto cómo vamos a solventar las necesidades de tantas personas hay que canalizar recursos y a formalizar empresas a generar empresas a que se generen empleos pero también en este momento en esta situación de crisis los subsidios tienen que ser un mecanismo de tránsito hacia una formalidad y hacia una independencia económica individual no se trata de que las personas se acostumbren a 380 mil pesos que insisto no son nada porque he tenido que hacer estudios de cuántas personas es si ellos reciben el subsidio pero también tienen su trabajo informal que no reciben un salario mínimo reciben 500 mil pesos por su trabajo de 12 horas 7 días a la semana se trata se trata de formalizar el trabajo y no desconocer las necesidades sociales y se trata de avanzar tanto en materia legislativa como en reconocer las necesidades básicas de una población porque tenemos 7 millones y medio colombianos en la progresa listo perfecto Ana vamos con la última réplica la de Nico bueno muchas gracias primero que todo yo me he dicho que esto se solucione de 1 a 2 meses 5 minutos esto claramente necesita unas soluciones bastante progresivas tienen que ser congruentes respecto a las soluciones o las necesidades sociales pero yo si les quiero decir una cosa y es que tal vez 380 mil pesos para nosotros no sea nada listo 380 mil pesos de hacer el mercado listo ya con esto pero 380 mil pesos en lo que son estrato 1 2 y hasta 3 puede que signifiquen demasiado para esas personas y realmente con eso con eso con esos 380 mil pesos que tú dices que son insignificantes con eso simplemente se conforman con subsistir yo no estoy acudiendo la generalización tal vez haya un pequeño porcentaje de colombianos que si empleen lo que está diciendo que es el trampolín para poder tener un mejor estilo de vida y poder tener claramente su propia empresa o conseguir un empleo formal etcétera pero la mayoría y Kevin te aclaro el Valle Buenaventura está en el Valle del Cauca entonces cuando yo dije lo del Valle del Cauca claramente incluía Buenaventura entonces las personas como tal la mayoría de personas a las que se les da subsidio por eso que eso está comprobado no van a trabajar después entonces ¿qué vamos a tener? ¿qué vamos a tener? ciudadanos inoperantes ciudadanos mantenidos del Estado o vamos a tener un modelo parecido al de Cuba acá yo solamente digo aquí en Colombia sí esto es un Estado social de derecho y como lo dije aquí priman los dos conceptos los dos principios de autonomía y subsidiariedad pero aquí también y hay que cumplirlos pero estos dos conceptos no pueden ser ligados con el tema de tener que mantener a cada año a personas que nos significan un presupuesto de 72 billones 72 billones cuando en vez de invertir estos 72 billones en subsidios podríamos invertirlos en verdaderas ayudas de emprendimiento y de generación de empleo eso es lo último que voy a decir yo la verdad no estoy diciendo tampoco a ver yo quiero ser muy claro yo quiero ser demasiado claro y es que yo no estoy diciendo que esto se solucione de la noche a la mañana ni que esto tenga soluciones de ABC nadie está diciendo absolutamente nada de eso es más yo creo que aquí las personas queremos que hayan unas soluciones planteadas que sean fundamentadas de acuerdo a una realidad social pero esas soluciones deben ser rápidas porque la crisis si nosotros no planteamos soluciones rápidas y no estoy diciendo que sean de la noche a la mañana nunca he mencionado nada de eso pero ya que lo mencionó Ana si queremos soluciones rápidas tenemos que actuar rápido o si no la crisis se va a expander va a ser más extensa va a ser más difícil para las familias que están en ese 42.5% de pobreza extrema y por otro lado yo no he dicho que tenemos que quitar los subsidios definitivamente yo nunca he dicho eso pero si no pueden ser subsidios eternos no pueden ser subsidios que se conviertan pues en ley o en política pública tienen que ser subsidios y ayudas y ayudas del estado temporales progresivas mientras las personas pueden llegar a conseguir su oportunidad laboral mediante la generación que empleo que he mencionado durante toda esta toda esta conversación porque sería como tú misma lo dices Ana estoy de acuerdo hasta en eso puede ser irreal quitar todos los subsidios es que nadie está diciendo que tengamos que quitar los subsidios pero si volvamos los temporales volvamos los temporales volvamos tengámoslos como condiciones usted quiere un subsidio está bien pero usted ¿qué está haciendo por el estado? ¿usted qué está haciendo por trabajar para que Colombia tenga un verdadero crecimiento económico? usted ya tiene un empleo usted ya consiguió un empleo pongamos metas usted ya acudió al programa al programa de empleo del gobierno para que de una u otra manera pueda tener pueda tener ese subsidio que los subsidios no sean regalados sino que sean meritorios que sean meritorios esa es la única forma para que Colombia pueda tener un crecimiento económico que sean meritorios muchas gracias listo perfecto Nico entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta esta va a estar enfocada de ¿cuál es la posición de sus candidatos con respecto a las drogas? ¿acaso se debería tener una regulación una legalización o una completa prohibición de estas ya sea medicinal o ya sea recreativa? entonces vamos con Kevin gracias bueno ya lo había mencionado anteriormente pero pues ya que entramos a la materia en específico quiero ser claro Oscar Iván Zuluaga al resto de las drogas me refiero a cocaína heroína bueno una cantidad de drogas que hay obviamente no está de acuerdo con su regularización ni recreativa ni nada por el estilo ahora con el cannabis recreativo tampoco a la única droga digamos que le dice que si simplemente de uso medicinal porque es comprobado que el cannabis muchas veces funciona como tratamientos médicos y se hace en Colombia con muchos tratamientos médicos y le ha abierto la puerta ¿no? solamente de uso medicinal ¿por qué? porque este cannabis se puede exportar a diferentes países que es legal medicinal en otros países un ejemplo una potencia en Estados Unidos el cannabis medicinal es legal ¿y por qué? ustedes me dirán ¿por qué Oscar Iván Zuluaga le dice que si al cannabis de uso medicinal? porque si nosotros abrimos esta puerta a exportar este cannabis ¿no? y reemplazamos los cultivos de cocaína en cultivos de cannabis medicinal un ejemplo porque lo podemos hacer con otros cultivos también quiero decir que 200.000 hectáreas de coca se vayan a reemplazar con 200.000 de cannabis pero digamos un porcentaje se lo quitamos al narcotráfico que muchas veces lo que lo que exporta o lo que da la maquinaria para la guerra es la cocaína quitamos la cocaína exportamos el cannabis de uso medicinal y volvemos Colombia competente reactivamos economía tenemos mayores puertas para mercados internacionales y contribuimos ofrecemos un bien y servicio que es el cannabis de uso medicinal que muchas veces un ejemplo en Estados Unidos hay en muchos estados donde los tratamientos médicos no tienen el cannabis de uso medicinal para muchas enfermedades y las personas quedan ahí eso es un bien y servicio que podemos exportar y podemos dar un paso positivo para que Colombia muestre sus habilidades en el mundo exterior entonces al resto de drogas no al cannabis de uso recreativo tampoco solamente cannabis de uso medicina perfecto muchas gracias vamos con Ana bueno hay un argumento que se usa de quitarle ese pequeño rastro al narcotráfico y cambiar la cocaína por la marihuana no es viable no es viable y hay que tener en cuenta cómo no es viable el hecho de que esto sea un mercado ilícito lo hace mucho más riesgoso entonces lo hace mucho más costoso es decir la persona que cultiva la cocaína o la marihuana al la marihuana volverse ilícita pierde el valor de ilícito porque deja de ser riesgoso entonces hacer esa comparación y decir que es algo viable es un poco ilógico porque podemos decir que va a perder casi el 90% de su valor por el simple hecho que ahora es algo ilícito entonces iniciando por ahí creo que no es un argumento para buscar legalizar drogas Paloma Valencia ha sido muy crítica frente a este tema y siempre critica mucho el hecho que digan simplemente legalicemos todas las drogas y ya y quitamos y así se acaba el narcotráfico no es una realidad simple hecho que legalizar las drogas nos cierra muchas puertas a nivel internacional nos cierra puertas porque ya no van a querer hacer intercambios de mercado con nosotros por el simple hecho que legalizamos drogas entonces creo que es un tema muy sensible pero entiendo como la medicina alternativa con cannabis es positiva porque no genera una adicción es importante recalcar eso no genera una adicción no genera una dependencia pero si puede ayudar a muchas personas en situaciones de enfermedades terminales además de personas con dolores crónicos y diferentes aspectos pero Paloma Valencia le dicen no a la legalización de la droga pero obviamente entiende todas estas excepciones y como ciertos productos como lo es el cannabis medicinal pueden ser buenos dentro de unas regulaciones muy claras pero ella no va a afirmar que esto se lo vamos a quitar al narcotráfico tiene que ser algo completamente nuevo es un mercado completamente nuevo donde efectivamente tiene que estar regulado por el Estado porque de lo contrario se va a convertir en marihuana recreativa y no marihuana medicinal listo perfecto entonces ahora vamos con Nico que ya tiene su gorra de joven escabar Ale Nico no mira yo les voy a decir una cosa me pareció muy interesante lo que dijo Ana y sobre todo yo creo que estoy discrepando totalmente con que viene lo que dijo en su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico nosotros tenemos que ser conscientes nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Colombia primero va a empezar primero va a empezar a hablar de lo que es Colombia hoy en día solo con la coca solo con la coca que es el mal de Colombia hoy en día tenemos 200 este año la ONU indicó que Colombia seguía siendo el mayor productor de cocaína en el mundo y del año 2019 al 2020 hubo un 15% de aumento lo que el gobierno que no ha podido erradicar no ha podido golpear porque le ha faltado y hay que ser muy conscientes de eso al gobierno que le ha faltado en materia de seguridad y mucho contra el narcotráfico lo que en 2020 registró 245 mil hectáreas de coca según la política nacional de contra drogas de los Estados Unidos y hoy en día que un candidato como el doctor Oscar Iván Zuluaga proponga que el cannabis medicinal sea como sustitución de cultivos ilícitos no solamente estaría de acuerdo con lo que dice Ana que es inviable sino también es ingenuo o no sé de pronto yo estoy seguro que el doctor Oscar Iván Zuluaga no es un político ingenuo y no es una persona que desconozca las realidades sociales del país y por eso me parece que esa propuesta que él está poniendo sobre la mesa es ingenua y es inviable ¿por qué? porque está diciendo que los mismos narcocultivadores que procesan la coca cocaína los mismos narcocultivadores que procesan la coca cocaína ahora siempre el cannabis con fines medicinales ¿a nosotros quién nos asegura que los mismos narcocultivadores que procesan la coca cocaína siempre en el cannabis con fines medicinales adicional con lo que iban a María pierde su valor pierde el 90% de su valor al llegar al mercado legal el cannabis medicinal como institución de cultivo ilícito no es viable en Colombia porque el Estado no tiene la potestad o no tiene por lo menos hasta el momento la forma de regular o controlar que los narcocultivadores realmente siempre en el cannabis con fines medicinales y no recreativos aquí yo le digo no al cannabis yo le digo no al cannabis recreativo le digo no a cualquier legalización de cualquier droga ilícita porque en Colombia no podemos coger y yo no estoy desconociendo que el cannabis tenga el cannabis medicinal tenga realmente beneficios para el organismo humano y para los seres humanos y realmente en el ámbito de salud pública no yo no lo estoy desconociendo pero no podemos entregarle en ese intento de proponer por proponer diría yo de proponer por proponer le entreguemos a Colombia no solamente siendo el mayor productor de cocaína en el mundo sino también de cannabis recreativo en ese intento de proponer por proponer uno tiene que proponer bajo una realidad social que está viviendo Colombia y es que en Colombia el narcotráfico está disparado la corte constitucional no ha dejado fumigar no ha dejado fumigar pero también obviamente a consecuencia de muchas cosas que el gobierno del presidente Iván Duque lamentablemente no ha cumplido la primera claramente la reforma a la justicia que hubiera pasado si él apenas asume como presidente hay una reforma a la justicia hoy en día tendríamos tal vez la fumigación activa la expresión del hipotacto activa y es que esto no se soluciona la constitución de Cotillá no se soluciona también atacando directamente el problema de raíz atacando los grupos a la margen de la ley atacando a FARC a las más llamadas disidencias a el ELN ahorita a las pocas células que quedaron del clan del golpe hay que atacar el narcotráfico no hay que darle garantías al narcotráfico para que haga su trabajo más fácil la política de Colombia debe estar centrada en afectar al narcotráfico no a facilitarle su trabajo entonces María Fernanda Caballo que propone realmente es primero la expresión con glifosato segundo fortalecer las fuerzas militares darles garantías y proteger a las fuerzas militares porque hoy en día un soldado va a fumiar manualmente el cultivo de coca a un indígena de Crick y lo secuestran lo secuestran lo secuestran y lo vulneran sus derechos porque hoy en día solamente hay derechos para los bandidos para los criminales pero no olvido que las fuerzas militares y policía también tienen derechos y son personas y son personas que tienen derechos aquí en Colombia incluso no puede incluso me parece descarado que se juzgue de la misma manera a un criminal que a un miembro de la república que está haciendo su trabajo entonces aquí hay que garantizar una fuerza una lucha política de drogas contundente sin facilitarle el trabajo al narcotráfico y ya muchas gracias perfecto Nico entonces vamos con la réplica Ana me pidió una réplica y Kevin también de una vez yo tenía una pequeña pregunta pero Nico ya la respondió que era que expliquen concretamente así como lo hizo Nico al final cuáles son las políticas que quiere ejercer su candidato así concretamente con una pequeña lista entonces si hagan su réplica y expliquen concretamente esos puntos que propone su candidato con respecto al uso de drogas recreativas o a la lucha contra las drogas también podríamos incluirla bueno perfecto voy a aprovechar entonces esta réplica para hacer eso de igual manera pero me gustaría iniciar esta intervención como el narcotráfico no es una guerra que se pueda ganar pero tampoco la tenemos que perder como la estamos perdiendo lo primero es que tenemos que erradicar el narcotráfico y buscar erradicar el narcotráfico y ojalá lo podamos hacer coordinando con otros países de la región pero realmente lo más importante en este momento y que Paloma Valencia fue pionera en esta propuesta es el acceso a los mercados americanos de los productos colombianos con precios diferenciados cuando son de sustitución de cultivos eso es lo más importante inicialmente es importante reconocer que el narcotráfico el 80% del narcotráfico colombiano está concentrado en cuatro zonas siendo Cauca Nariño Putumayo y Norte de Santander ¿cómo vamos a pelear y cómo vamos a combatir el narcotráfico? esto es una combinación de todo realmente no podemos decir que es solamente mano firme porque no tenemos que hablar de una erradicación por zonas y es una erradicación forzosa no podemos entrar a negociar con los campesinos porque si ellos acceden eso es suicidio para ellos ustedes creen que tranquilamente yo me acerco a un campesino dejemos de procesar coca y listo ahora vamos a cultivar papas así ellos quisieran hacerlo así eso respondiera a sus necesidades y a lo que ellos reciben económicamente por hacerlo dejan de hacerlo y los van a matar tenemos un problema de seguridad y tenemos unas problemáticas donde las personas son forzadas a estas acciones adicionalmente tenemos que fortalecer nuestras políticas de extradición tenemos que volver a implementar esa extinción de dominio que teníamos durante la seguridad democrática que se complicó gracias a Juan Manuel Santos tenemos que tener una formigación de cultivos aérea muy fuerte en los cultivos industriales como tal adicional a la destrucción de laboratorios donde realmente no lleguemos y son unos meses y llegan todas las personas se llevan todo y ya quedó solamente la infraestructura hay que destruir todos los laboratorios en materia de seguridad para acompañar todo este proceso tiene que haber más pie de fuerza ¿cómo hacemos eso? ya las personas y las personas que presten servicio no pueden retirarse apenas cumplan 20 años de servicio porque son personas que tienen toda la experiencia del mundo y pueden tener 38 años que tranquilamente pueden seguir prestando servicio tienen que generarse políticas públicas y cambios en materia de trabajo donde sí tengan otro tipo de beneficios adicionales puede ser doble pensión otro tipo de políticas públicas para que sigamos teniendo más y más fuerza pública en las calles 20 años de servicios son bastantes pero son personas que tienen la experiencia la preparación el amor y la energía para continuar trabajando por Colombia entonces no podemos perder todo este pie de fuerza tenemos que seguir incentivando su preparación y que sigan creciendo en nuestro sistema armado adicional tenemos que tener una policía rural para poder tener control del territorio efectivo y finalmente lo más importante es tener una identificación de extranjeros y de ciudadanos que sea biométrica y que por este medio las personas puedan ir directamente a la cárcel que no sea todo un proceso de identificación pero por lo contrario que sean procesos mucho más rápidos y eficaces perfecto muchas gracias entonces vamos con Kevin ya la última réplica y con esto ya concluimos la reunión por cuestiones de tiempo entonces vamos Kevin de manera concreta los puntos del doctor Oscar Iván Zuluaga perfecto yo iba a hacer una réplica pues bueno muy extensa pero por temas de tiempo me voy a cortar quería decir algo sobre lo que dijo Nicolás sobre el gobierno Duque y la reforma a la justicia yo he sido muy crítico de este gobierno también en muchas cosas pero también tenemos que ponerlo del lado y ser un poco serios en esto y es que el gobierno Duque presentó la reforma a la justicia en el sexto año de gobierno lo que pasa es que nosotros no contamos con las mayorías parlamentarias suficientes para que saliera adelante un ejemplo una de las ponentes de esa reforma a la justicia fue la senadora Paloma que ella lo intentó pasó las comisiones pero cuando llegaron a los dos plenarios de Cámara y Senado se hundió la reforma a la justicia porque no tenemos mayorías en el Congreso para apoyarlo porque en ese momento el partido de la U estaba dividido y una parte de la U hacia el lado y otra de la U hacia el otro y lo mismo pasó en cambio erradical quería hacer esa acotación ahora Cariván Zuluaga que propone fumigación con gliposato si se puede hacer no es cancerígeno como no lo quieren vender es una forma eficaz y rápida de combatir la lucha contra el narcotráfico ¿por qué? porque si el gliposato se utiliza para cantidad de cultivos en Colombia ya sea la papa el algodón la caña de azúcar la cebolla etc etc de cultivos se puede hacer no daña la tierra eso es falso pero también en muchas zonas no se puede hacer la expresión aérea con gliposato se puede hacer la erradicación manual ¿por qué? porque son cultivos más pequeños se puede hacer de forma más rápida que es algo con lo que yo he diferido un poco en este gobierno que los cultivos más grandes hacen la erradicación manual y los más pequeños lo hace al revés pero al revés ¿no? en los más grandes la fumigación con gliposato en los más pequeños la erradicación manual que se puede hacer y volver al programa de las familias guardabosques que es algo que le propone Oscar Iván Zuluaga al país una propuesta del presidente Uribe que ayudó muchísimo muchísimo en materia de lucha contra el narcotráfico en el gobierno del presidente Uribe ¿qué otra cosa le propone Oscar Iván al país? seguridad democrática 2.0 combatir combatir taxativamente las organizaciones criminales que quedan las disidencias bueno las pequeñas células como lo mencionaban con las que quedan del plan del golpe que el presidente Duque ayer dijo que ya estaba totalmente derrotado el plan del golpe pero obviamente sabemos que muchas estructuras pequeñas al margen quedan combatirlas combatir las ollas de microtráfico y algo con respecto a la gente la gente no la podemos tumbar así queramos no se puede hacer que la propuesta Oscar Iván al país que es algo que es una propuesta del uribismo en conjunto una sala especial de juzgamiento para nuestras fuerzas militares que nuestros soldados no sean juzgados al lado de los terroristas y que no sean equiparadas las fuerzas militares al lado de los delincuentes le propone eso al país Oscar Iván Zuluaga y es una propuesta que ha llamado en su conjunto seguridad democrática 2.0 sabe cómo hacerla tiene la experiencia y sobre todo tiene el ejemplo de ver a compadre más de su conjunto y de su obviado bueno muchachos esto se está poniendo muy bueno este debate sinceramente porque los temas que han tocado han sido muy buenos aquí ya he hablado con producción les he escrito a los de producción a ver si podemos ampliarlo un poco más ¿están de acuerdo? ¿un tienen el tiempo? sí dale dale bueno muchas gracias Jorge mi réplica va principalmente para Ana y para Kane pero quiero dar claro que lo que dijo Ana sobre la lucha contra las drogas estoy completamente de acuerdo es una es una muy pienso que coincidimos totalmente en el hecho que se tiene que aspirar el glifosato tenemos que arrancar los laboratorios tenemos que destruir los laboratorios no es que lleguen a los cultivos saquen todos saquen todos los materiales quemen el cultivo y deben la infraestructura ya hecha no hay que acabar con eso pero me parece un poco por decirlo así inconsciente tal vez decirlo así sin generar la decir que tenemos que quitarle la atención a los militares y pues a la policía de 20 años para pues generar un mayor riesgo pues se te fue Nico se te fue Nico ¿ustedes lo oyen o no? en el pues sería enviado Nico se te cortó se te cortó si puedes repetir el argumento ¿dónde quedaron? ¿dónde quedaron? la edad pensional de los policías y militares de los 20 años a mí me bueno a mí me parece que la edad pensional de los policías y militares tienen que mantenerse me parece que es un poco de pronto inconsciente con nuestros héroes de la patria llegar a decir que para aumentar el pie de fuerza tenemos que aumentar la edad pensional y pues es claro que si en ese caso queremos darle otro beneficio como el doble pensión pues es inviable también porque la ley 100 de 1993 no admite que un pensionado por vejez tenga dos pensiones me parece que hay otras maneras de aumentar el pie de fuerza ¿cuáles son? primero profesionalizar de una manera contundente la profesión de militar la profesión de militar y segundo teniendo en cuenta que pues hay personas que pronto no no tienen el acceso a muchos casos soldados profesionales uno tiene para uno antes de afirmar algo que digamos vamos a quitar la atención a los fuerzas militares y policías yo pienso que uno tiene que entender la estructura de las fuerzas militares y policía entonces también hay unos ciertos rangos hay oficiales y suboficiales la mayoría de soldados de la patria que van a luchar contra los diferentes grupos al margen de la ley o a garantizar en todo el territorio nacional todas todo lo que es la seguridad y la autoridad son soldados profesionales o soldados rasos por decirlo así soldados nomás que están prestando servicio por dos años entonces para aumentar de pie de fuerza en vez de aumentar la edad pensional que me parece absurdo porque pues para eso se sacrificaron los héroes de la patria arriesgando sus vidas pues mejor aumentemos lo que es la prestación de servicio militar de dos mejor aumentemos la cuatro años para que de una u otra manera agachemos la mayor presencia o mayor tiempo de presencia de los soldados en el ejército nacional y pues para mí yo creo que yo tengo algo muy claro yo tengo algo demasiado claro y es que a las fueras militares no se les puede quitar nada si se puede darles más porque en la democracia la prioridad la prioridad deben ser las fueras militares son al guineal cabo las que salvaguardan la paz territorial las que salvaguardan la misma democracia entonces para quitarles algo y asegurarles algo que realmente es inviable no me parece Ana en ese punto y pues tengo que ser muy claro yo la verdad soy un defensor a capa y espada de las fuerzas militares de los militares y policías y no estoy de acuerdo entonces más bien para aumentar el pie de fuerza mi propuesta y pues también la senadora Cabal no necesariamente tiene que decir esto yo lo digo yo Juan Nicolás Vizcaya lo digo aumentemos más bien la prestación de servicio militar y también de una u otra manera profesionalicemos más la profesión de militar tener una mayor importancia y que tengan unos niveles educativos los soldados o activos que vayan a ingresar al ejército un nivel educativo más alto que tengan la posibilidad que en esos cuatro años al aumentarlos de dos a cuatro años tengan la posibilidad de una carrera no solamente no solamente la ingeniería civil donde se ve también en el ejército que es una rama del ejército de ingenieros sino también otra carrera administración de empresas la misma medicina también para eso está la universidad militar entonces me parece que darle mayores garantías educativas y laborales y sobre todo a los héroes de la patria y aumentar el tiempo de prestación de servicio militar nunca 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 quitarle el beneficio de pensionarse a los 20 años jamás y por otra parte la JEP Kevin la JEP si se puede derogar si se puede derogar hay muchos escépticos que no que no se puede derogar pero si se puede derogar desde un ámbito de la jurisprudencia en el derecho si se puede derogar de acuerdo una reforma a la justicia que se haga que se pueda hacer porque no pasó la reforma a la justicia si es bien cierto que no hubo mayoría parlamentaria pero es que también el presidente Iván Duque dejó a los mismos de siempre no solamente en el gabinete en el gabinete de ministros que eso no influye en nada sino pues en este ámbito en este ámbito en este caso en específico sino también dejó a los mismos de las agencias legislativas y uno lo primero que tiene que hacer como presidente es llegar y decir bueno los miembros de las agencias legislativas hasta luego y ya porque esos no lo van a apoyar a uno uno tiene que gobernar con los que lo apoyan a uno no con los que le hacen la oposición por eso el presidente Iván Duque hasta el sol de hoy no pudo y la presentó nadie está negándolo la presentó pero no pudo porque quiso gobernar con los que se le opusieron muchas gracias listo vamos entonces con la réplica de Ana listo yo quiero aprovechar para hacer tres réplicas a diferentes cosas que dijeron la primera es Paloma Valencia es una mujer de partido y es una mujer que tiene un respeto y un amor profundo por sus fuerzas militares ama al ejército pero también es consciente de realidades sociales decir que esto no es una opción viable lo de la doble pensión porque está prohibido perfecto para eso hay las las excepciones para eso hay proyectos de ley que pueden generar excepciones decir que se cambia la edad y no es cambiarla es simplemente dejar la opción abierta para que sigan dentro de este sistema porque no es obligatorio no se le va a imponer a las fuerzas militares hacer eso sino que las personas que quieran seguir haciéndolo lo puedan hacer de manera libre es tener eso en cuenta es tener en cuenta que son personas que han tenido una preparación que han recibido todo lo que necesitan para prestar un servicio eficiente eficaz y de valor lo que comentas claro pueden ser incentivos pero no va a aumentar el pie de fuerza de la manera que lo necesitamos porque en Colombia tenemos los niveles la cantidad de fuerza pública más baja de lo que necesitamos para combatir todas las problemáticas que estamos enfrentando esto no es quitarle beneficios por lo contrario se dan más beneficios si es algo que desean seguir haciendo y bueno lo que decía Kevin sobre la propuesta Óscar Iván Zulo haga de la JEP pues me parece curioso porque es una propuesta presentada por Paloma Valencia fue algo que peleó desde el principio entonces esa es una propuesta de Paloma Valencia y refutando un poco lo de que se puede tumbar la JEP es parcialmente verdadero en el caso de que se incumpla el acuerdo y claro las FARC ha ido incumpliendo el acuerdo pero de igual manera el gobierno nacional también ha ido incumpliendo el acuerdo entonces para que nosotros digamos listo las FARC incumplió ya una terminación unilateral del acuerdo de paz Colombia tendría que haber cumplido al 100% con lo acordado cosa que no ha sucedido el gobierno ha incumplido en permitir que las personas reintegren en la sociedad ha sido un proceso que debió haber sido más eficaz y que tenía que haber cumplido con los plazos presentados en el acuerdo pero no sucedió entonces Colombia también ha incumplido el acuerdo en cierta medida en materia de eficacia de su establecimiento es por eso que no se puede simplemente terminar unilateralmente el acuerdo porque Colombia ha incumplido adicionalmente no, no se puede tumbar la JEP completamente y ya tendría que haber un cambio en la justicia un cambio en el ordenamiento constitucional y eso toma tiempo además de tener unas bancadas claras con sus votos que permitan que estos proyectos pasen cosa que no tenemos entonces no se trata de criticar y de criticar sino entender una situación y ver cómo la solucionamos en este momento las opciones que tenemos y posiblemente viendo el panorama electoral para el 2022 la JEP no se va a caer perfecto no se va a caer pero si podemos hacer modificaciones que le den garantías a la sociedad colombiana que no más impunidad a delitos como violación asesinato no más impunidad a eso pero tampoco podemos simplemente decir y tener un discurso populista de voy a llegar a tumbar la JEP porque no se puede porque hay que tener en cuenta que el acuerdo está resguardado por un bloque de constitucionalidad que va encima de la normativa colombiana que va encima de la constitución entonces hay que tener eso en cuenta en vez de seguir manteniendo un discurso populista de vamos a tumbar la JEP porque no es posible podemos modificarla sí y que tiene que ser por acuerdos sí pero no podemos afirmar que se va a caer la JEP y que simplemente se va a eliminar porque ojalá fuera así de fácil pero realmente enfrentamos a una realidad constitucional y legislativa diferente perfecto perfecto Ana muchas gracias muy interesante el tema de la JEP lo que han mencionado tanto Nicolás como Ana como Kevin Kevin tú tenías una réplica contra Nicolás ¿verdad? hagámosla ya la última réplica porque esta cosa ya va a terminar en dos partes esta entrevista entonces muchachos entonces vamos Kevin la última réplica con respecto a lo de la JEP ok yo quiero decir algo sobre lo que dijo primero empezando con lo que dijo Ana que es una propuesta de Paloma dije que era una propuesta del uribismo ¿por qué? porque después del acuerdo del 2000 cuando pasó lo del pedicito del 2016 y Óscar Iván era el director del partido Óscar Iván también como director del partido promovió la propuesta cuando Paloma era senador así y por eso él en los foros lo recalca que también lo han apoyado juntos por eso dije que era conjunta y ahora diciendo lo que dijo Nicolás no se puede primero porque digamos yo lo consulté muchas veces con muchos constitucionalistas porque muchas personas en campaña incluso en nuestro partido decían ¿la JEP si se puede acabar? no porque como bien lo decía Ana María la JEP y el acuerdo en general está blindado por un bloque constitucional que fue introducido en la constitución si nosotros vamos a mirar la constitución ahí está el acuerdo de paz o sea la JEP hace parte de la constitución por el acuerdo de paz en general ¿a qué me refiero? que si nosotros queremos supuestamente tumbar la JEP tendríamos que hacer una reforma constitucional y ustedes saben que una reforma constitucional no es algo que sea muy fácil y no muy fácil desde el sentido de erradicarlo no es fácil desde el sentido de las votaciones que fue lo que pasó precisamente en la reforma a la justicia erradicado pasó facilísimo en las comisiones hubo un consenso en las comisiones primeras de senado y de cámara pero cuando llegó a la plenaria ¿qué pasó? ahí es donde se fragmenta todo ¿por qué? nuestra bancada claramente votaría que sí pero vamos a mirar las otras bancadas cambio radical cambio radical votó con Juan Manuel Santos la proposición que volteó el plebiscito el partido de la U también el partido de la U está fraccionado por la mitad unos votan sí otros votan no el partido conservador el partido conservador también votó con Juan Manuel Santos una parte entonces hay que mirar que nosotros no con la fuerza parlamentaria y siendo realistas porque es que ahorita hay muchas expresiones de movimientos de partidos políticos diferentes nunca vamos a tener la mayoría para tomar la jeta ¿no? ahora modificaciones sí se pueden hacer que son modificaciones que se han presentado por varias personas del partido la senadora Paloma María del Rosario la senadora Paola Holguín tres mujeres que han sido pioneras en las reformas a la JEP que sí se pueden hacer como venimos diciendo ahora una sala especial de juzgamiento para los militares y una propuesta que tiene Oscar Iván que se puede hacer de reforma a la JEP que las personas que estén siendo investigadas por casos de delitos de lesa humanidad de violación no puedan acceder a las curules que tienen las FARC ¿a qué me refiero? que si esto se pone en práctica pues ni el señor losada ni la señora lobo ni la señora sandino ni el señor catatumbo podrían acceder a estas curules ¿por qué? porque los procesos de ellos aún siguen a enviar y no han sido resueltos ¿qué dice él? que las personas que si ellos supuestamente pues porque esas curules las tienen ¿no? manden personas que no estén siendo investigadas y que no hayan sido actores de el conflicto que no hayan sido ni cabecillas que no tengan investigaciones y demás se puede hacer porque tengo entendido que hay militantes de ese partido de común que manden a esas personas en representación pero que no sean los que cometieron los delitos de lesa humanidad porque están siendo investigados por la JEP ahora otra cosa que tenemos que mirar que decía Ana que me parece muy importante en la JEP el problema radica desde quienes son los que están investigando a las FARC los amigos ahorita hace un mes creo que fue que descubrimos que el caso de Carlos Antonio Lozano estaba llevando quien fue su mejor amigo en épocas pasadas eso es una vergüenza es otra razón más para decir que la JEP está no la tenemos que aguantar así no nos gusta modificaciones si se le pueden hacer eso hay que hacer tumbarles una propuesta que yo siempre he hecho que me parece populista me parece irreal y me parece que a veces es irresponsable porque juega con los sentimientos de la gente al principio en el 2018 en la campaña del presidente Iván Duque yo era uno de los que decía si usted le dijo que le iba a tumbar claro pero después en España incluso que fue perdón que me tenía esto pero quiero hacer énfasis en esto lo estudiamos desde España con constitucionalistas españoles con el expresidente el expresidente Mariano Rajoy con el expresidente José María Aznar con el expresidente Pablo Casado muchas personas del Partido Popular y no se puede porque incluso ellos mismos dicen que el acuerdo sobrepasa el estatuto de Roma incluso en Europa la Unión Europea tuvo un debate sobre los acuerdos de paz de Colombia que lo presentó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen es increíble porque es que si se quiere tumbar el acuerdo de La Habana o alguna de las expresiones que se creó de ahí es prácticamente imposible porque ellos están blindados decirlo coloquialmente por todos los frentes constitucional popular y diferentes formas por eso digo que me parece una propuesta populista porque no se puede hacer tumbarnos reformas bueno perfecto Kevin muchísimas gracias por las respuestas que han dicho bueno ya se nos está acabando el tiempo este ha sido un excelente debate muchachos los felicito sus conocimientos son muy importantes para el programa y muy importantes para el futuro de Colombia porque nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro país entonces alguna conclusión con el debate de hoy y bueno ya el lunes 22 de noviembre se define quién va a ser el candidato del centro democrático entonces unas últimas palabras para todos los colombianos de qué va a pasar entonces qué le quieren dejar a los colombianos por qué deberían votar por el centro democrático en las elecciones presidenciales de 2022 dale Ana perfecto gracias Jorge primero Paloma Valencia es una mujer que representa la esencia colombiana representa el trabajo y representa ese respeto y ese amor por nuestra identidad y reconoce que la forma de transformar Colombia es primero por la educación y que la educación va a ser el motor de este país es una mujer que ama sus fuerzas militares y que reconoce el trabajo que han hecho es una mujer que ama el capitalismo que reconoce todos los cambios que tenemos que hacer en este momento y cómo tenemos que proteger a las empresas para que generen empleo reconocen que el subsidio es un mecanismo transitorio hacia una economía mucho más estable y hacia una independencia y autonomía económica por parte de las personas además es una persona que puede dialogar que puede dialogar con los diferentes sectores y que su respuesta no es cerrarse a escuchar es una mujer que puede llegar a acuerdos y que es una mujer diplomática es una mujer que así no sea para el 2022 estoy segura va a ser presidente de Colombia a mí también me gustaría ser claro ¿por qué votar por Mara Verano de Cabal? sencillo porque ya no podemos estar dependiendo de la misma derechita cobarde de siempre de la misma derechita cobarde que no es capaz de tomar decisiones contundentes y tampoco decisiones consistentes en el gobierno me parece que de una u otra forma para poder derogar la JEP si definitivamente está resguardado un bloque constitucional y está por encima del estatuto de Roma pero la persona que entra a asumir como presidente entra a asumir como presidente de la república y no para gobernar como lo hemos visto en este gobierno con los mismos antistas de siempre entonces a mí me parece que hay que votar por Mara Verano Cabal si queremos ir a la segura no tomar riesgos no tomar riesgos de que sea un caballo de Troya otra vez aquí que nos metan un caballo de Troya el mismo de siempre no salgan con el mismo cuento de siempre no tenemos que votar por Mara Fernanda Cabal para que en serio haya una seguridad democrática de verdad y que pues en serio esta economía crezca a base del empleo y no de la pereza ni de los subsidios me parece a mí que Mara Fernanda Cabal la definiría con tres palabras la coherencia la seguridad y el carácter y el carácter no puede ser confundido bajo la diplomacia y la cobardía entonces pienso que para uno gobernar tiene que tener carácter carácter y no arrodillarse a los bandidos muchas gracias no Jorge déjela déjela que replique déjela que replique Ónico ya se nos está acabando ya el tiempo Ónico ya tuvimos que hacerlo en dos partes en otro debate será que vamos a tener más réplicas porque ustedes haber dicho son buenísimos vamos con la conclusión de Kevin y ya bueno yo quiero primero darles las gracias por el espacio porque votar por Óscar Iván Zuluaga Óscar Iván Zuluaga representa la experiencia la convicción el carácter y sobre todo el amor que tiene por este país si algo le ha aprendido a él es que uno no puede cerrarse a los extremos uno no debe ser gentil de las personas de lo que cree que son uno debe siempre aprender a respetar y sobre eso construir es una persona que tiene el país en la mente que sabe cómo se construye país que ya ha hecho que ya ha administrado el erario público que sabe cuáles son las necesidades de los colombianos que merece ser presidente de la república porque le robaron su elección es una persona que ha estado en este partido siempre primero como fundador como senador pues antes no era centro democrático pero ya fue senador fue ministro de Hacienda fue director del partido fue uno de los que estuvo en cabeza de lista con diferentes figuras del partido recogiendo firmas estuvo ahí firme acompañando siempre al presidente Uribe y que ahora merece ser presidente de la república porque es una persona que realmente tiene el país en la mente sabe cómo se hacen las cosas sobre todo y algo que a mí me parece fundamental la experiencia que tiene él de 20 años en el sector privado y 30 en el sector público lo hace merecedor de ser presidente de la república pero yo quiero también enviar un mensaje de unidad y un mensaje de que siempre adelante tiene que salir nuestro partido sin importar quién sea el candidato a este lunes lo acompañaremos y Oscar Iván Zuluaga lo ha dicho quien sea el candidato del centro democrático contará con la palabra de que lo vamos a acompañar y que lo vamos a estar ahí teniendo en cuenta no podemos seguir cayendo en crispación en odios viscerales y en gritar a la gente como uno cree que tiene que gritar cuando realmente tenemos que construir y no vivir excelente mensaje Kevin bueno para todos los espectadores y oyentes de 2020 visión política visión de la política nacional e internacional les agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros y también un mensaje para todos los colombianos unidad eso es lo que se necesita para el centro democrático unidad siempre hay que estar unidos todos los colombianos porque hay una amenaza socialista que se cierne sobre nuestro país y tiene que ser combatida a capa y espada muchachos ha sido un gusto tenerlos aquí y los veremos próximamente y espero que les vaya muy bien en sus elecciones chao muchachos que les vaya muy bien muchas gracias Chau 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 Chau